Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llega el día martes y como lo veníamos adelantando, esta será una semana con el aumento de la nubosidad y de la humedad, también ya que el viento sigue soplando del sector nordeste. Seguirá inestable también con lluvias y chaparrones el norte del litoral y parte de la región pampeana, como así también la costa de Buenos Aires. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios en todo el país. En el norte del litoral, martes con lluvias para preparar bien el paraguas y el piloto para salir de casa, poco cambio de las temperaturas máximas que estarán entre los 21 y los 23. Mucha nubosidad también en el cielo de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y en Córdoba. Pocos cambios de los valores térmicos mínimas de 10 a 12, máximas de 21 y hasta 22. El ambiente un poco más fresco a frío en la costa de Buenos Aires y también en la zona de Capital Federal, mínimas de 8 a 9, máxima de tan solo 14 y de 16 grados. Abrigarse bien para quienes vivan en la zona de Mar del Plata, Necochea, Miramar y también en Bahía Blanca, como así también en toda la provincia de La Pampa, ya que el viento allí seguirá soplando del sector sudoeste. En Capital Federal, 11 a 18 de temperatura. En cuyo cielo mayor mete cubierto, día gris. Este martes se podría decir en las provincias de San Juan, Mendoza y en San Luis. Mínimas de 9 a 10 grados, máxima de 17 y hasta 18. El noroeste argentino que se presenta con un martes también podríamos decir una jornada gris, cielo mayormente cubierto, 21 a 23 de máxima en Catamarca. Y en La Rioja, cielo parcialmente nublado, las condiciones serán un poco más agradables. La mínima de 11 y la máxima llegará a los 24 grados. En la Patagonia Argentina será un martes con cielo mayormente cubierto. Neuquén y Río Negro 5 a 9, máximas de 15 y hasta 16. Realmente bastante frío en la Patagonia Argentina. Ya se afianzó el aire fresco y el viento del sector sur. En la zona de Bariloche y alrededores sigue inestable hasta con precipitaciones. En toda la provincia de Chubut, cielo mayormente cubierto. Mínima de tan solo 4 grados y la máxima que llegará a los 10 y a los 12. En Santa Cruz, cielo parcialmente nublado. La probabilidad de fuertes heladas durante la madrugada, 0 a 8 de temperatura. Precipitaciones en tierra del fuego en Malvinas, cielo parcialmente nublado. Mínimas muy bajitas también, de 1 a 3 y máximas que serán de tan solo 3 a 7 grados centígrados. Así que a quienes vivan en la Patagonia Argentina, será un martes bastante frío con cielo mayormente cubierto. Eso es todo por hoy. Para más información pueden ingresar como siempre a infoclima.com. Hasta la próxima. Muchas gracias.